Es una jornada muy emocionante, larga, como lo han dicho ustedes. Hemos podido dar a los tres proyectos que ha enviado el Ejecutivo media sanción. Así que creo que nuestro trabajo como legisladores está cumplido por nuestras convicciones, por nuestras creencias, porque estamos convencidos que este es el camino para democratizar la justicia. Una barbaridad la jornada esta, una barbaridad no por lo bueno, una barbaridad porque no tiene mucho sentido que temas de tanta relevancia se discutan de esta manera. Francamente, más allá de la cuestión de fondo de los proyectos, la Constitución Nacional es muy clara respecto a que cuando se tocan temas que hacen a cambiar las reglas de juego de la vida en comunidad, se necesita tener trámites de discusión mucho más extensos, más abiertos, más plurales y más acordados con los diferentes grupos de interés. Hay por lo menos tres artículos en la Constitución que reclaman esto. Siempre que legislamos lo que pensamos es que las leyes están para cumplirse, que las leyes están para aplicarse. Creemos que este paquete de seis proyectos que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la Nación es el principio de un camino para definitivamente democratizar la justicia. Creemos que son proyectos profundos que tienden a darle una base popular a la justicia, que es lo que necesitamos a partir del lamentable fallo de la causa Marita Verón que dejó a 13 imputados en libertad. Ahí se produjo una grieta insanable entre la sociedad y la justicia y a partir de eso un debate profundo en la sociedad que hoy llegó al Congreso, que los legisladores lo votamos, lo discutimos y que la bancada oficialista está profundamente convencida de que este es el camino para llevarlo a cabo. Yo quiero referirme sobre lo que fue una jornada que no se compadece con 30 años de democracia. Es decir, el fortalecimiento de la democracia requiere actitudes de responsabilidad institucional donde, fuere cual fueran los resultados, la reclamada institucionalidad, la reclamada república requiere que cada uno cumpla con el deber cívico de estar en el lugar para la tarea que se fue elegida.